Hola, hola amigos de Facebook, el día de hoy nos encontramos en Metro PCS, ubicado en el 8820 North Loop y tenemos muchísimos premios para ustedes, como pueden ver, playeras de USA para que apoyen a nuestro equipo el día de hoy en las ropas de escenario, también tenemos, ¿qué tenemos de este lado de ustedes? Tenemos boletos para nuestro equipo de Ciudad Juárez, Los Bravos. Y chicas de Metro PCS, ¿qué están ofreciendo para nuestra gente el día de hoy? Por ejemplo, ahorita tenemos dos niñas por 60 dólares, también tenemos una niña por 30 dólares y si quieres hacer listas que más internacionales, 5 dólares más para eso, ¿ok? Bueno, está perfecto ese plan para la gente que viaja mucho a México, pues es como si estuvieras llamando a cualquier persona aquí en El Paso o en todos los Estados Unidos, así que nos esperamos, ¿en dónde chicas? ¡Metro PCS!